Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Liberté, lo que surja. Esto es Coto de Caza Progre, porque las chorranas progres las cazamos al vuelo. Y hoy os traigo un regalo guapísimo. Un espécimen, un tío que os va a encantar, de verdad, este tío ya tenía ganas yo de hablar de él porque de verdad que es maravilloso. Es nada más y nada menos que el actor Willy Toledo. Un genio, de verdad, un genio. Un comunista trasnochado que vive en Cuba y básicamente se dedica a despotricar del capitalismo de España y a vanagloriar Cuba, mientras seguramente está hipersubvencionado por el régimen, y trabaja aquí, evidentemente, cobra aquí y su dinero tiene en bancos españoles. O sea, un peso, ese tío no ha cobrado un peso en su vida, pero le encanta Cuba y le encanta Venezuela y le encanta todo lo que tenga que ver con el comunismo. Y vamos a ver lo que opina en este vídeo porque de verdad es maravilloso. Pues fíjate, a mí me gustaría enviarle un mensaje al pueblo venezolano y sobre todo a esa parte del pueblo venezolano que está pensando hoy en día en emigrar y marcharse del país y marcharse a España. Es decir, a la mayoría de gente que no es del partido o que recibe la paguita directa del partido. O bueno, que hay muchos también que tienen la paguita y aún así se quieren ir porque las horas de cola que se tiene que hacer para conseguir una cesta de comida o algo así, una locura, una tremenda locura. Porque piensan que la situación en Venezuela es tan terrible que fuera de aquí y concretamente en España van a encontrar una situación mejor. Todos esos mensajes que les están lanzando desde los medios de comunicación son... Sobre todo a los jóvenes. Sobre todo a los jóvenes, son mentira. En España no se vive mejor que en Venezuela. O sea, España tiene más solicitudes como refugiados de Venezuela que de Siria, pero se vive mejor en Venezuela. La gente quiere huir porque, mira, no sé, se han equivocado... Mira, datos muy simples. La esperanza de vida en Venezuela son 74 años. La esperanza de vida en España, 83. Luego, el dato más sonado de todos, para mí creo que es el más importante. La tasa de homicidios. No la inflación, no el PIB, no tal. Yo creo que lo más importante es estar vivo. Vamos a ver la mortalidad que hay por asesinatos en Venezuela y en España. En España, 0,66 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Cuántos hay en Venezuela? Imaginaos un número aproximado. 0,66 y ¿cuántas veces más os imagináis hay en Venezuela? ¿Os hacéis una idea? Bueno, pues 57 homicidios por cada 100.000 habitantes. Casi 100 veces más. Pero se vive mejor, bueno, no se vive mejor, se muere mejor. Se muere con más asiduidad, con más facilidades. Luego, el FMI está este año diciendo que va a haber un millón por ciento de inflación en Venezuela. Vale, el FMI no es muy de fiar, ¿vale? Pero tenemos inflaciones brutales, tenemos inflaciones del 15.000 por ciento. Tenemos unas inflaciones que dices, ¿por qué? De verdad, vale más la pena prenderle a fuego el dinero para calentarse en invierno que gastárselo en algo. En España, inflación prácticamente no hay, muy justa, la verdad. Hay inflación, evidentemente, pero nada, comparado con eso, no hay. Realmente, como mejor se mide cómo se vive en un país, es la cantidad de gente que entra por la que sale. En Venezuela, todo el mundo quiere irse. En Venezuela, la gente se está yendo a Colombia. Que Colombia siempre ha sido un país muy pobre al lado de Venezuela. Venezuela, en los años 50, era el cuarto país con más renta per cápita del mundo. Y claro, algo queda de entonces. Pero no es que ahí los comunistas hayan creado riqueza. Es que han expropiado y han destruido riqueza, vamos, y se han repartido. Y claro, alguien tiene que decir bien cosas buenas de él porque cobran de esa riqueza robada. ¿Y cuánto le deben haber pagado a este hombre para decir todo esto, de verdad? Me gustaría algún día saber las cifras. Este tío, antes de morir, dirá, pringaos todos, lo que me han pagado por decir esas mierdas. Y vosotros aquí currando como pringaos. No se vayan ustedes para España. Las libertades de las que están disfrutando en este país, de todo tipo, sociales, políticas, laborales, económicas, culturales, de todas las libertades que están disfrutando en este país y que se están incrementando día a día, son una utopía en nuestro país. Una absoluta utopía. ¿Qué libertades? La libertad de que te maten. La libertad de no poder salir de casa a cierta hora porque ya es peligroso. De verdad, Venezuela es un país destruido. Fue un país enorme, fue un país perfecto, fue un país magnífico. Pero lo habéis destruido, o sea, no solamente los comunistas, evidentemente. Los comunistas se encontraron con PDVSA ya nacionalizado. A medias, pero vamos, que por ahí andaba. Pero entre unos y otros habéis hecho una ruina brutal. Y el toque mortal ha sido comunista, evidentemente, de los bolivarianos estos. Que si Bolívar se enterase de que os hacéis llamar bolivarianos, madre mía la que le daba. Porque Bolívar era un liberal, para empezar. Ya, es que Marx, el propio Karl Marx, ya despotrica de Bolívar llamándole de todo. Que si liberal, que si no sé qué. O sea, imaginaos lo que saben estos de historia y lo que conocen a las personas de las que hablan. Y luego, qué libertades, de verdad. Si no puedes hacer prácticamente nada. Si montas algo que se oponga al régimen, si hablas mal del régimen, te quitan todos los medios para poder seguir hablando. No puedes expresarte en contra del régimen. ¿Cuántos periódicos han cerrado ya? ¿Cuántas emisoras? Y es que cosas que se... En Venezuela solamente llegan cosas opuestas al régimen desde fuera. No hay otra manera. Si ustedes se marchan de este país para España, van a... Tienen que tener muy claro que van a someterse a un sistema esclavista de capitalismo salvaje donde todos los derechos están siendo cercenados día tras día. La educación pública, la salud pública, la cultura, los derechos laborales, los derechos sociales, los derechos políticos. España es una auténtica dictadura. Vamos por partes. A ver, que es que aquí has dicho de una serie de chorradas. Estás diciendo que España es capitalismo salvaje. Pero luego dices que hay un montón de cosas públicas y estatales que se están quitando. Pero que para quitarse tienen que estar. O sea, que primero están. O sea... O se han quitado ya o todavía están. Pero no puedes decir que es capitalismo salvaje mientras está todo esto. Y luego... ¿Sistema esclavista? En España, para empezar, si no te gusta te puedes ir. Eso ya hay mucho que decir. En Venezuela no puedes. En Venezuela tú no puedes ir a la... Venezuela está rodeada por ríos, por bosques y demás. Y es difícil entrar y salir. Hay tres accesos. Los más habituales, que son tres puentes. Que están bloqueados por el ejército. Eso no es esclavitud. Eso no es estar dentro de una prisión. Si no te puedes ir de un sitio, no estás en la cárcel. Exactamente de qué me estás hablando. España no es el régimen más abierto del mundo. Ni más libre, evidentemente. Pero comparado con Venezuela... En España tú puedes abrir un periódico. Yo puedo estar diciendo esto. En España, aunque estemos mal. Yo puedo estar diciendo esto y sin miedo a que me peguen un tiro. En Venezuela igual me lo pensaría dos veces. Igual tendría que irme a Colombia o tendría que irme a otro sitio para poder decir todo lo que estoy pensando. Y seguramente, aunque no me pegas en un tiro a Venezuela. Si yo digo todo esto, luego el carnet de la patria esa me lo rompen en mi cara. Hay un carnet para que te den de comer. Porque por ti mismo en Venezuela tú no puedes conseguir las cosas. Porque está todo hiperregulado por el Estado. Venezuela está la industria destruida. Lo único que tiene prácticamente es la petrolera estatal. Que de ahí es donde chupa todo el mundo. Y sin ese carnet de buen ciudadano y fiel al régimen, no como. Es más fácil eso que... Evidentemente es más fácil eso que el gulag y el pegarte un tiro. Te dejan sin comer, dicen, apañatelas y ya está. Aquellas personas que les estén diciendo que para huir de la dictadura venezolana tienen que emigrar a la democracia española, les están mintiendo. Bueno, no dicen eso. No especifican. Pero yo considero que es bueno que un país dictatorial y un país terrible como es Venezuela con una tasa de homicidios mayor a la de Siria, que huyan. Evidentemente, ahora que vengan a España, si quieren venir a España, que vengan. Tienen Colombia, tienen muchos países por ahí cerca. Evidentemente España es uno más. Y además si van a España pueden ir por toda la Unión Europea tranquilamente. Luego ya cuando el país se les vacíe y ya no tengan a nadie con quien esclavizar y ponerse a trabajar, pues hostia, ya dejará de sostenerse el sistema ese. Dejará de sostenerse del todo. Porque sostenerse no se sostiene, sino que está dando los últimos coletazos de vida. No se vayan para allá. Y conozco ejemplos, conocemos a Agustín y yo ejemplos, decenas de ejemplos, de ciudadanas venezolanas que se han ido a España, teniendo una situación y una posición económica bastante holgada en este país, y están trabajando 12, 14 y 16 horas al día de pinches de cocina, trabajando por 600, 700 euros al mes. Es que no todo el mundo que huye de Venezuela lo hace por pobreza. Hay muchos que sí, evidentemente. Pero también por seguridad. Aquí no la van a matar. ¿Entiendes esto? Que puede tener ahí, podría tener algo holgado, podría tener dinero, sí, pero el miedo que tienes que pasar ahí, coño, no es algo muy de esto. Tú, como no sales de tu burbuja, como seguramente si vas a Venezuela estás con escoltas, estás protegido, estás con el funcionario de turno que te va a defender de todo lo que pase, y te van a llevar por los sitios que ya conocen y por los sitios que no te pase nada, y darás tu conferencia con cristales blindados para que no te peguen un tiro, y ya está. Pero la gente que tenga que hacer el día a día, que la pueda tragar en cualquier momento, o que le peguen un tiro para robarle el móvil o lo que sea, pues oye, igual prefiero vivir con menos, pero vivir aquí. No vivir aquí, no. Vivir y aquí. Pagar la luz, el agua, el teléfono, la gasolina, todo por lo que tú te mueves en España, tú das un paso en la calle y tienes que estar pagando. Qué casualidad que toda la gente que conoce está trabajando un montón de horas por nada, parece que él no ha conocido a nadie que le vaya bien. Yo supongo que lo que le pasa es que como él cobra tanto dinero por estas chorradas y está tan subvencionado, verá a gente que está cobrando un sueldo normal y les parecerán pobres. Luego en España se tiene que pagar por todo, se supone, ¿no? Tenemos que pagar por todo, pero en Venezuela no hay que pagar por nada, porque no hay que pagar por nada, ¿no? Porque la sanidad en Venezuela es gratis, ¿no? No la paga con impuestos. El contribuyente no la paga con impuestos, ¿no? Aquí también es lo mismo, ¿sabes? También tenemos la sanidad pública y, bueno, por eso hay tantas colas en la seguridad social. Que colas allí por todo, colas aquí por lo público. Eso no cambia. Pero exactamente que allí no pagan... Si precisamente allí, por ejemplo, el caso de la electricidad. Sí, aquí se paga mucho más electricidad que allí. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué aquí se paga mucho más que allí? Porque allí las normas ecologistas se las pasan por el forro. Les da absolutamente igual. Allí tienen petróleo, lo queman y pase lo que pase. Y aquí tenemos unas leyes estrictas de ecologismo brutales, unos impuestos de electricidad brutales, porque en la época zapatero se chiflaron y empezaron a hacer placas solares hipersubvencionadas y todavía se están pagando esas placas. Y todavía tenemos un montón de impuestos a la electricidad que fueron a esas energías renovables. Además se está haciendo la transición estúpida de energía nuclear a energía renovable. Que la energía nuclear es la energía más limpia, eficiente y buena que hay, pero se la están cargando, nadie sabe muy bien por qué. Entonces, si aquí todo es más caro, si aquí la luz y todo eso es más caro, es por los impuestos que han puesto la gente como tú. La gente que le gusta tanto eso de allí. Que eso de allí no tiene esas regulaciones y es hipercontaminante. Porque me flipa que siempre se dice que la Amazonia la están destruyendo el capitalismo salvaje, la explotación. Tú mira los países de ahí, si son todos comunistas, si son todos socialistas. La Amazonia se la está cargando el socialismo. Porque como no hay derechos de propiedad, como todo es de todos, es decir, todo es del gobierno, el gobierno de algo tiene que vivir, pues se lo explota y lo destruye. Porque cuando algo es tuyo, piensas a largo plazo, cuando algo es de unos hijos de puta, como son estos, de unos narcotraficantes y alguien que, de unos dictadores y tal, que saben que los van a pasar por la guillotina cuando los pillan, pues lo destruyen todo para quedárselo y para sacar cuanto más posible, y luego lo envían todo, lo envían fuera. Es que encima no se lo quedan en bancos de su propio país. Entonces ese mensaje yo creo que es importante lanzarlo porque conozco mi país, conocemos nuestro país y conocemos cuál es la situación. El mensaje es no se les ocurra ir a España porque la situación es terriblemente peor, muchísimo peor de la que están viviendo en Venezuela, pero con mucha diferencia. ¿Qué tiene de peor? Di ejemplos, ¿no? Di cosas. Oye, hay una tasa... Es que no vengáis porque el PIB es cinco veces mayor, ¿eh? Tened cuidado. No vengáis porque los salarios son increíblemente más altos. No vengáis porque la gente puede opinar en contra vuestra y puede decir que estás equivocado por esto, por esto, por esto. Os pueden llevar la contraria, por favor, no vengáis. ¿Tú sí vienes? Bueno, pues esta le dices que no venga y viene, mírala. ¿Sabéis por qué no quiere que vengan? ¿Sabéis por qué está tan en contra de que esta gente venga? Porque esta gente ha escarmentado, porque esta gente sabe lo que es la izquierda, sabe lo que es vivir en un paraíso socialista del que quieren huir, como en todos los paraísos socialistas. Entonces, si vienen aquí y obtienen las residencias, a Podemos seguro que no le votan. Izquierda Unida no lo van a votar, al Partido Comunista que le gusta a este, tampoco lo van a votar, no van a votar a nada de esto. Van a votar o a la derecha o los liberales o a Betato Saber, pero no huyen para repetir lo mismo aquí, o sea, es que ni de broma. Porque estos sí que están escarmentados, estos no son como la izquierda española que se va a Inglaterra, se va a Alemania y sigue votando a la izquierda, aunque se dé cuenta de que donde él va es donde triunfan las ideas, que no defiende y se va por eso, porque viven de la manera que él le odia, pero a la práctica está yendo allí, porque no veo ningún inmigrante español viéndose a Venezuela y demás, a no ser que sea español de nacionalidad, pero nacido allí o de descendencia allí, vaya a volver a ver la familia y tal. Quitando estos casos, un español que haya nacido aquí de generaciones se va a países más libres, no se va a países socialistas, por muy de izquierdas que sea, menos este tío, porque está pagado por el régimen cubano, evidentemente. Si este tío tuviese que trabajar de actor en Cuba, con sueldos cubanos, estás tú que este tío se iba para allá. De verdad, o sea, un reality show de este tío trabajando en Cuba y cobrándolo de un cubano, un reality show de esto, eso sí que lo vería la gente. Y a este tío se le curaba la tontería socialista en, vamos, en dos días. A este tío le gustaría echar a mucha gente, opositores y tal. Oye, vete, vete, que te sentará bien, ya verás cómo vuelves. Luego no vuelven, evidentemente. Y te quiero decir que algunos sí se merecen ir a España. Para aprender. No sé si se va a aprender, para tomar un poquito de su medicina. Cuidadito con lo que deseas. Pero a algunos, sí, 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 a algunos les viene bien. Yo la gente, no, hay gente que se va para buscar una vida mejor. Como de España se van a otros sitios y como de Inglaterra. Es que no la van a encontrar. Pero primero no la van a encontrar. No la van a encontrar, no hay vida mejor que en Venezuela. Evidentemente, o sea, este tío es un máquina. Decidme que este tío no es un genio. No hay vida mejor que en Venezuela, no la van a encontrar. Y otros que están aquí, como se dice aquí, jodiendo, un poquito de españita les va a venir estupendamente. Un poquito de españita os va a venir estupendamente. Son unos genios estos tíos. O sea, madre mía. Este, es que de verdad, ¿cuánto cobrarán por esto? Pero ellos de verdad, ellos han visto. España supongo que la conocerán. O sea, Willy Toledo conoce España, seguro. Y Cuba conoce la zona rica de los dictadores y tal. Y no sé si algo más. Pero, o sea, el tío debe estar seguro que sabe que la cantidad de pobreza y de asesinatos, o sea, la cantidad de pobreza cubana, la pobreza venezolana, los asesinatos venezolanos, todo eso debe saberlo. O sea, ¿cómo tiene tanto morro de soltar todo esto? Este tío es un peligro. Y todo por dinero. Luego dicen que el paraíso socialista todo el mundo es bueno, todo el mundo es generoso, todo el mundo comparte, no hay egoísmo, no hay ganas de tener más que los demás. Pero luego está este tío que por dinero te está mintiendo, pero vamos, te está diciendo las mil y unas de pura propaganda política, pura propaganda del régimen, por dinero. Madre mía. Porque por una trombosis no creo que sea. Yo creo que es por dinero. Pero, de verdad, esta gente es una maravilla. Y me encanta poder hablar de esta gente, decir, o sea, ver estas chorradas, que estas ideas son malas, evidentemente, pero ¿y lo divertidas que son? ¿Y lo bien que nos lo pasamos viendo a esta gente? Pero de verdad, hay progres que se curran más el mensaje, meten más subterfugios, meten más engaños así sutiles, pero este tío, este tío es directo, es pam, 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 pero de cara, o sea, es el iranzo varela del comunismo, es lo más directo y falso y sin enmascarar lo mal que va todo, pero directamente, o sea, es una pasada. Y encima diciendo que España es una dictadura, que es una tiranía, que es todo lo malo que te puedes echar a la cara mientras se está matando a una de gente allí, pero bestial, o sea, ¿qué valores tendrá este tío? ¿Qué pensará? ¿Es un psicópata que le da igual todo, que por dinero dice cualquier mentira, aunque muera gente? ¿O igual duerme mal? ¿Qué creéis? ¿O de verdad pensar todo esto? No creo, porque es imposible, viviendo allí y viéndolo, o sea, la gente que piensa esto es la gente más aislada posible dentro de la socialdemocracia o del capitalismo. Quien vive en el socialismo no dice todo eso, a no ser que esté dentro del partido y cobrando su sueldo, pero honestamente nadie dice esto, nadie que lo haya vivido. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Que de verdad es tan ignorante y de verdad secreto todo esto que lo hace por dinero o lo hace por un traumatismo grave encefálico que le hace ser así y no razonar más? ¿Qué opináis? Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta.